Y me fui con el carro de la compra Veo un letrero enorme donde pone ofertón Y entré a ponerme las botas No podía creer, no quiero creer Un bote le hecha dos euros Encima la nocilla cuatro euros Y no te hablo del papel, calculo No me lo creo, como coño hago la compra En la cañitería hasta el cochino está cuarenta euros Ya no podré ni cómerme los huevos Y la verdura está al mismo precio Esto tiene que ser broma, estos precios no mejoran por aquí Me voy a la agencia Me voy a la agencia Me pillo un vuelo Pon de encima las palmas Voy a Libertó La calle es más barato Y aquí en el vino Me hago una compra De doscientos euros De doscientos euros Menudo ofertón Y encima me sobra Para ir a Madonna Y para un pantalón Cuando llego a Lanzarote Me toca a mi vecina Y con lágrimas en los ojos Me cuenta toda su vida Me dice que a las doce Se le encomen la tripa Estando muy atento Como se apaña la lucita Cuando mi hijo llega a casa Me pregunta Me pregunta ¿Qué comemos? Yo alzo la mirada Y me pregunto ¿Qué diré? Ya estoy muy agobiada No me llega el dinero Tan solo tengo sopa Y con suerte un cachopan Y es que no lo loco Como alimentar Alimentar Cada día Esto es un reto más Un reto más Cocinando sin tener el que Pues tendré que soñar Soñar que ya tengo dinero Y más de un remedio Soñar que por fin Que esta crisis se quita del medio Y así me caeré de la cama Que tonta ironía Dejar de inventar Esta comida también Gasolina, un café Y un capricho tal vez No dudaría No dudaría Y quisiera decir Que son unos careros Una rata que estampan al pueblo Cara dura Cara dura Porque el coño no baja los precios Mucha familia no come Por no tener dinero Para alimentar a sus hijos Que aún van creciendo Para el churururu Para el chururú, para el chururú, chururú, para el chururú, chururú No sé qué voy a hacer para que al fin, no pueda ni escuchar y así decir Que hoy por hoy están poniendo solución, menuda ilusión más infantil Tendremos que seguir y descubrir, cuál es la solución para vivir Si no la pones tú, reclamaré por ti, no seas un cobarde, di que sí No vamos a tener más miedo de decir lo que nos duele, ya lo ven Pues los políticos están comiéndose, lo que a nuestra gente les robó Sin más de paro quiero yo pedir, que hacemos nuestras manos y así Lo que nos corresponde, ya no seré más tonta, no quiero yo seguir viviendo así Vamos a terminar contándoles que hoy lucharé por querer que se escuche mi voz Y lograr un final feliz No pretendamos que con esta canción Cambiemos la situación, pero no nos callarán Conseguiré que se escuche mi voz En carnaval En carnaval E carnaval